En el siguiente video quería reflexionar un poco sobre si podemos o no creer en las misiones Apolo. En primer lugar quería mostrarles esta foto, en la cual vemos a Edward Eugin, que es Buzz Aldrin Jr., el cual está mostrando una bandera amazónica. Nos dicen que Aldrin llevó consigo una bandera amazónica, la cual estaba confeccionada en seda, estaba hecha a mano, y la llevó en su viaje espacial. Y estaba abordada con las palabras, en inglés dice Supreme Conceal 33, Southern Jurisdiction, Estados Unidos. Después de su misión, el 16 de septiembre de 1969, Aldrin visitó la Casa del Templo en Washington, una casa amazónica en Washington D.C. Y entregó la bandera entonces al gran comandante Luther Smith, y la bandera se encuentra entonces en los archivos de la Casa del Templo. Luego de realizar entonces esta breve introducción, y de ver que este astronauta era miembro de la masonería, voy a leerles una cita de una de las eminencias amazónicas más importantes de todas, como es Albert Pike, un mason grado 33, del rito escocés antiguo y aceptado. Este gran maestro dijo lo siguiente en Moral y Dogma. Dijo, Las ficciones son necesarias para el pueblo, y la verdad resulta mortal para aquellos que no son lo bastante fuertes para contemplarla en todo su esplendor. Le voy a leer de vuelta. Las ficciones son necesarias para el pueblo, y la verdad resulta mortal para aquellos que no son lo bastante fuertes para contemplarla en todo su esplendor. Como vemos, en esta cita una de las autoridades amazónicas más importantes de todas recomienda entonces ficciones para el pueblo. Es más, dice que son necesarias estas ficciones. También agrega que este pueblo no tiene la capacidad de darse cuenta de estas mentiras porque no tiene la capacidad intelectual para hacerlo, debido a su imperfecta razón. Veamos a qué se refiere con la palabra ficción. Les voy a leer dos definiciones de lo que es una ficción. 1. Cosa, hecho o suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. 2. Conjunto formado por los acontecimientos y los personajes que forman parte del mundo imaginario. Como pueden ver, se refiere a las mentiras. Las mentiras son necesarias para el pueblo. Albert Pike también dijo, Vamos a traducir lo que quiso decir. Quiso decir que como ellos son tan inteligentes y la masa es tan bruta, está bien que se les mienta y se creen historias ficticias. Hay un dicho que dice, a confesión de partes, relevo a prueba. Van a ser ustedes los que decidan de qué lado del mostrador quieren estar. ¿Entre la vil multitud o entre la sublime sabiduría? Como complemento, la misión que supuestamente pisó la luna fue la 11. El número romano se escribe XY. Y si aplicamos la numerología a estas letras, obtenemos el número 33. Un número muy importante para la masonería. Como lo vemos en la bandera que porta este astronauta. Vemos muchos símbolos más, como por ejemplo el módulo lunar, el cual se llamaba águila. Eagle en inglés. O el cohete propulsor que era el Saturno 5. Todas las misiones llevaron el nombre del dios Apolo, o sea una deidad solar. Recordemos que para las escuelas ocultistas el sol es una representación de Lucifer. Por último, quería dejarles una cita que es de Revelaciones 9.11 que nos dice lo siguiente. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apolión significa Apolo, como el nombre de las misiones espaciales. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, comenten y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.